Las instituciones que regulan la aviación civil requieren modernizarse, ser autónomas y de alta especialización, afirmó Rafael Díaz Covarrubias, nuevo secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA. Al tomar posesión como dirigente de ASPA para el periodo 2018-2021, Díaz Covarrubias destacó que la industria de aviación debe crecer con certidumbre, por lo que se requiere que la investigación de accidentes aéreos se profesionalice y sea independiente. Desde hace varios años hemos insistido en que las instituciones que regulan y gestionan la aviación civil se modernicen, que sean autónomas y de alta especialización, que la investigación de accidentes se profesionalice y sea independiente. Es fundamental participar en la política aeronáutica del Estado mexicano, enfatizó.antepilotos reunidos en la Asamblea Conmemorativa, del 60 aniversario de ASPA realizada en el Frontón México, destacó que la aviación en México debe tener un marco regulatorio que corresponda con los tiempos modernos y contribuya a la competencia del sector en condiciones favorables para las aerolíneas y los trabajadores, a fin de evitar otro caso como el de Mexicana de Aviación que hace ocho años suspendió operaciones. No deseamos que las aerolíneas vuelvan a sufrir los quebrantos del pasado. La aviación mexicana no puede ser moneda de cambio de nadie ni refugio de quienes buscan negocios fáciles y fraudulentos. El dolor que nos ocasionó el paro de nuestras empresas hermanas mexicanas de aviación y click nos debe garantizar que jamás se vuelva a presentar una historia similar, dijo. Al término de la Asamblea, Díaz Covarrubias comentó que los resultados de la investigación para determinar las causas del accidente aéreo estarán listos en un plazo de al menos seis meses, destacó que en cuanto ocurrió el accidente especialistas del Colegio de Pilotos Aviadores y miembros de ASPA se dirigieron al lugar. Más noticias en MSN pasajera del avión de Aeroméxico y destaca la solidaridad entre los viajeros. Video de expansión haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente factores que contribuyeron a que no hubiera decesos en el accidente aéreo. Todos los ocupantes del avión de Aeroméxico que sufrió un percance en Durango salieron con vida. Lo que muchos consideran un milagro puede ser la conjunción de estas afortunadas circunstancias. Expansión La administración Trump abre la puerta a la impresión de una pistola en tres de descargar y compartir el instructivo de la fabricación de T-Liberator, arma de un solo tiro y confeccionada con material de plástico, había quedado prohibido en el gobierno de Obama. Expansión Alfonso Durazo considera un fracaso la estrategia actual contra la inseguridad. Tenemos que transitar hacia una visión amplia, punto punto punto, sin dejar de utilizar por supuesto la fuerza legítima del Estado, señaló el hombre propuesto por López Obrador para secretario de Seguridad Pública. Expansión Un cancelar 00338 Configuración Desactivado HDHQS De lo pasajera del avión de Aeroméxico Destaca la solidaridad entre los viajeros Pasajera del avión de Aeroméxico Destaca la solidaridad entre los viajeros Expansión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Factores que contribuyeron a que no hubiera decesos en el accidente aéreo Expansión 222 La administración Trump abre la puerta a la impresión de una pistola en 3 de Expansión 1-20 Alfonso Durazo considera un fracaso la estrategia actual contra la inseguridad Expansión 1-28 La emisión de gases de efecto invernadero alcanza un nivel récord en 2017 Expansión 1-12 Así se mueve Soriana con Julio Regalado Expansión 2-13 Grupo LAL anunció a su nuevo director general Expansión 0-45 López Obrador quiere que una mujer dirija el SAT Expansión 7-42 Ladrones roban dos coronas reales suecas Expansión 0-43 Una pasajera captó el accidente que sufrió el avión de Aeroméxico en que viajaba Expansión 1-13 Experto en aviación explica el impacto de las corrientes de aire Expansión 3-49 ¿Los aranceles de trampa afectarán a tus dispositivos favoritos? Expansión 2-30 Él es Carlos Galván, el piloto del avión de Aeroméxico caído en Durango Expansión 0-52 Expertos buscan en Veracruz restos de una veintena de navíos de Hernán Cortés Expansión 4-55 La profepa asegura un cachorro de león africano en Tamaulipas Expansión 0-43 ¿Qué fue lo que provocó el accidente del avión de Aeroméxico? Expansión 0-45 Nicolás Maduro admite el fracaso del modelo productivo de Venezuela Expansión 1-24 Siguiente Expansión 0-56 Ah 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 ¡Gracias!